La mariposa esfinge de la leche trezna, científicamente llamada Iles celerio euforbiae, es una especie del epidócteroditrisio de la familia esfingidae. Es una especie de esfingido parecida a Iles galii, con alas anteriores de 35 a 37 milímetros de longitud. Presenta unas grandes manchas de color aceituna sobre el fondo claro de las alas anteriores. Es una mariposa de tamaño considerable. Las alas posteriores son rojizas con bandas oscuras y una marca blanca en un ángulo interno. Te dejo más información en la descripción.